Bueno Nacho, tercero en este único entrenamiento del día, el Shakedown aquí en Interlagos para el TCR Sudamérica. El mejor de los argentinos en esta actividad de la jornada. ¿Cómo fue el balance estas primeras vueltas con el Honda? Bueno, buenas tardes. Estamos a media de noche, media complicada con la visión. Raro, raro por el grip que encontramos dentro de la pista. Muy diferente a lo que veníamos acostumbrados a manejar. Así que hacer muchos cambios y mejorar bastante, que la verdad que hay mucho por mejorar. ¿Te sorprendió cierto sector de la pista a diferencia del año pasado o el auto en cierto sector del trazado? No, yo el año pasado no corrí acá. Esta es mi primera vez y más con la categoría del TCR. Bueno, toda la pista en general se sintió como sin grip. Así que como te digo, creo que habrá que recuperarlo de alguna u otra forma, ya sea mecánico o de goma. Pero bueno, creo que dentro de todo por cómo caigo estamos bien. Por lo menos lo que veíamos acá de los boxes, ese olor a quemado de las pastillas de freno, que va a ser bravo el fin de semana. Sí, igual tenemos buena recta para enfriar. Creo que el olor se vio a la 1, que hubiéramos muchos bloqueando adelante. Habría que ver eso porque está pasando. Pero bueno, igualmente, creería que a medida que se haya acabado la pista vamos a dejar de bloquear. Gracias, Nacho. Compartimos lo que resta del fin de semana aquí en Interlagos. Gracias a vos.